La vida es un reto y aceptarlo vale Por más que debamos quemar nuestras naves Variar nuestro rumbo, cambiarnos el traje La vida nos pide seguir adelante La vida es un juego y es caro el traje Y el que no se anime por las nuevas calles Está destinado a no liberarse A ser un esclavo de su falsa imagen La vida es un sueño Que debe soñarse Poniéndole siempre amor y coraje Si no será inútil un vano pasaje Un viaje de ida a ninguna parte La vida es espejo que viene de antes Una huella estéril que de nada vale Si el amor no llega con su brisa suave Avivar el fuego en el pecho que arde La vida es un juego La vida es un sueño La vida es amor